Esta semana, en El Amor Más Grande. Aeyong, ya lo entendí. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Permitirás que te abrace? ¿O vas a echarte a correr? ¿Por qué Aeyong no puede ser seleccionada? Este crucero será glamuroso, lujoso y muy hermoso. ¿Por qué siendo así, esto bajará de categoría? Dogoyin, tú lo ves muy sencillo. ¿Quieres dormir conmigo? ¿Qué? Oiga, señor, ¿usted se va a casar con mi tía? ¿Qué? ¿Te das cuenta que hay diferentes maneras de ser cariñosa? Es diferente ser cariñosa con un niño de 7 que con alguien de 37. Dímelo en serio. ¿Quieres mostrarme tu cariño? El Amor Más Grande, de lunes a viernes, 20-30 horas, solo por Vía X.